Hola, mi nombre es Juan Carlos Gutiérrez. Soy el director de Ideas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos. Somos una organización de la sociedad civil que acompaña víctimas de violaciones graves a derechos humanos. Me comunico con ustedes para compartir una noticia muy importante que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tomó el día 19 de noviembre del 2021. Y es que establece que se concreta como obligatorio y es jurisprudencia el amparo en Redivisión 1077 del 2019. La primera sala establece jurisprudencia en la tesis 137-2021, en la que señala que la desaparición forzada de personas y las acciones urgentes emitidas por el Comité son obligatorias para todas las autoridades encargadas de la búsqueda de las personas desaparecidas. Esta decisión se realiza a partir de la reforma reciente al Poder Judicial, mediante el cual se requiere que cuatro votos coincidentes de los ministros de alguna de las salas o ocho del Pleno establezcan criterios similares para que la decisión se convierta en una decisión obligatoria para todos los miembros del Poder Judicial y también para todos los jueces de las entidades federativas. Pero también señala la Suprema Corte en su decisión que todas las autoridades, en virtud del artículo primero constitucional, y me refiero a fiscalías federales y estatales, y me refiero a comisiones de búsqueda, tanto la Comisión de Búsqueda a nivel federal como estatal, están obligadas a cumplir con las acciones urgentes. También, obviamente, la Secretaría de Gobernación y, en particular, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que se ha negado reiteradamente a cumplir en muchos de estos extremos. Nos gustaría desde aquí destacar en qué consiste esta decisión. Son cinco criterios, los cuales establecen, uno, la importancia del principio de firmar los tratados internacionales, el principio de buena fe y el principio del efecto útil que estos deben tener. En concreto, el efecto útil de la Convención contra la Desaparición Forzada, dice la Suprema Corte, implica no solamente investigar, sancionar y reparar, sino garantizar la búsqueda efectiva, garantizar que todos los medios disponibles para encontrar a una persona desaparecida se vuelquen a efecto de realizar una búsqueda diligente y exhaustiva. Las acciones urgentes que ordena Naciones Unidas son, en concreto, acciones de búsqueda humanitaria. Y la Suprema Corte ha dicho en este primer criterio que son obligatorias para todas las autoridades. Quitarle la importancia y la fuerza a las acciones urgentes es quitarle el efecto útil al tratado internacional. El segundo criterio, que también es altamente destacable, es reconocer que la desaparición forzada es una violación grave de derechos humanos. Es una violación gravísima, y así lo ha dicho no sólo el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas, sino el Comité de Derechos Humanos, en los tres casos que nuestra organización Ideas ha litigado y que puede ser consultado en nuestra página de internet sobre desapariciones forzadas cometidas en México. La Suprema Corte señala que encontrar con vida o realizar todos los esfuerzos para encontrar con vida a una persona desaparecida es uno de los deberes específicos que se establecen y se derivan del artículo primero constitucional. La obligación de respetar, proteger y garantizar implica realizar acciones de investigación efectiva e imparcial. El tercer criterio tiene que ver con concluir que la acción urgente establece un principio que es el derecho a ser buscado. Un principio internacional que menciona que toda persona desaparecida debe ser buscada y se presume que ésta se encuentra con vida hasta en tanto no establezcamos que la persona ha fallecido. La Suprema Corte señala que a partir de la Convención de Naciones Unidas toda persona debe ser buscada pues este es el núcleo esencial del derecho de toda persona que se encuentra desaparecida. Y el otro criterio es exactamente el de la obligación que tienen todas las autoridades tanto del ámbito federal como estatal de supervisarse en términos concretos, articularse en términos de búsqueda, colaborar mutuamente y en particular la obligación que tienen los jueces de supervisar que judicialmente estas obligaciones se concreten para garantizar la búsqueda y sobre todo las acciones de ejecución inmediata dirigidas a proteger a cualquier persona de violaciones graves a los derechos humanos. De esta manera hemos terminado nosotros o destacado, perdón, para terminar la importancia de este litigio estratégico que ha realizado ideas y creo que beneficia a muchísimas familias que desafortunadamente hoy tienen una acción urgente pero que podrán acudir ante su ministerio público, ante el juez, a exigir que esta acción urgente se cumpla. Esta decisión también se da en el caso o en el entorno de la visita que está realizando en estos momentos el órgano que emite las acciones urgentes que es el Comité contra las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas. Nada más propicio, nada más adecuado y nada más certero esta decisión de establecer jurisprudencia obligatoria por parte de la Suprema Corte de Justicia en el marco de la visita del Comité. Señalar que esta es la primera y más importante decisión en el mundo acerca de darle esta facultad y esta competencia al mecanismo de las acciones urgentes, lo cual fue destacado por la señora Michelle Bachelet, alta comisionada para los derechos humanos ante el Consejo de Derechos Humanos. Un saludo desde aquí y les agradezco mucho su atención.